mira lo que tenemos acá con nosotros el nuevo nissan kicks llegó la primera renovación luego de cuatro años casi en el mercado para este que es el crossover compacto de la marca japonesa que llega de brasil y que juegan un segmento muy pero muy nutrido con cada vez más rivales no porque bueno uno de sus competidores de siempre es la hrv para hablar solamente de los japoneses porque tosota todavía no tiene un producto en este segmento pero que bueno por supuesto también está el chip renegade el produjo 2008 y entre otros el citroen c4 cactus así que es impresionante la cantidad de modelos que se han sumado a este segmento de los crossovers o sv compactos bueno pero volviendo al kicks no son muy grandes los cambios que presenta sino un refresco un soplo de aire fresco para jugar en este mercado unos añitos más la mecánica es la misma el motor 1.6 muy conocido y muy duradero de 120 caballos asociado de acuerdo a la versión con una caja manual o con una automática cbt que es la única disponible en la versión tope de gama exclusive que es la que estamos probando hoy acá en el programa bueno y dónde están entonces las novedades se centran básicamente en dos ejes uno en la estética y otra en el equipamiento pero sobre todo el equipamiento de seguridad y a nivel estético bueno en los cambios más profundos se dan acá en la trompa adoptando una nueva parrilla nuevas ópticas también nuevo paragolpes en un conjunto que para mí está mucho mejor que la anterior a mí la trompa del kicks de primera serie nunca me terminó de cerrar por algunas líneas de la parrilla bueno acá tenemos una pero yo está pero muy bien resuelta en este caso en un negro con brillo vemos el emblema de nissan que no no tiene relieve sino que es una placa acrílica porque porque aquí debajo hay un radar como ya vamos a ver que tiene que ver con el equipamiento de seguridad ni la iluminación de estas nuevas ópticas es full led pero no tiene proyectores esos que tienen la lupita sino que tiene la placa led por encima acá en la línea superior y las de luz reflecta en una parábola una multi parábola en un sistema que cada vez se utiliza más al menos en los segmentos inferiores también son nuevas las santas de 17 pulgadas en esta versión full que además ofrece opcionalmente carrocería bitono con el techo oscuro y nuevos colores como este azul celeste realmente muy lindo muy agradable para filmar no y atrás bueno casi no tiene cambios el paragolpes tiene si una pasada en limpio es nuevo y lo más vistoso podría llegar a ser que ahora ambas ópticas están unidas por un listón del mismo acrílico rojo colorado de las ópticas principales que además cambiaron ahora son led y cambiaron un poco la distribución interna pero en el formato en el diseño son las mismas así que estos son los cambios más importantes de este nuevo nissan kicks 2021 y acá lo tenemos quizá con una presentación medio descuidada podría tener una tapita no hacia la cuestión pero es más lindo uno abre viste más agradable pero bueno medio prolijo pero en definitiva lo importante es que como te decía es un motor muy pero muy confiable que ha dado buenísimos resultados de durabilidad en un montón de modelos de nissan bueno también algunos de renault en diferentes mercados así que esa es una realmente virtud de este motor que es el típico impulsor japonés no con un rendimiento una entrega de fuerza lineal con una correcta entrega en baja también en alta bastante ruidoso en alta cuando aceleramos se siente mucho en el habitáculo pero que básicamente hace todo bien con consumos adecuados y como te decía algunas versiones pueden estar combinadas con caja manual y en este caso tenemos la automática cbt que nunca nunca me termina de cerrar porque tiene esa cierta lentitud para salir de abajo pisando a fondo es una caja que patina bastante pero hay que reconocer que en el caso de nissan está mejor resuelta en algunas cosas que en otro modelo incluso de renault será siente un poco menos patinadora pero es como que le falta una opción de paso manual de paso secuencial viste que algunas de estas cajas que además del modo automático te ponen unas levitas en el volante un selector que te permite pasar con las marchas para tener más intervención en el manejo en algunos rebajes bueno este modelo no lo tiene para mí es una crítica pero bueno mejor era el autódromo y hacer algunas pruebitas estamos acá en la pista del autódromo de la ciudad de buenos aires tengo el aire apagado la palanca en drive y vamos a hacer una pruebita de 0 a 100 kilómetros por hora una aceleración que en teoría debería dar prácticamente lo mismo que en la prueba del último kicks porque no ha cambiado la mecánica eso sí tiene tan sólo 30 kilómetros rodados lo aclaró porque es prácticamente un 0 kilómetro así que de la fondo íbamos 100 kilómetros por hora y claramente no es el más rápido y fíjate que si bien la caja de cbt cuando pisamos a fondo en la aceleración simula un pase de marcha o sea la cadena en lugar de ir gradual cambiando la relación pega algunos saltos como si estuviera pasando cambios una caja convencional eso le da un como un sonido un poco más agradable que el efecto coin or que digo siempre que se queda acelerado mientras el auto gana velocidad y como dieron los números la verdad que tiempos esperados pero te cuento un detalle aquel primer kicks que había era mexicano no que había probado acá en 2017 me había dado de 0 a 100 kilómetros por hora 11,8 segundos era muy lento el kicks brasilero que hicimos probamos en un comparativo te acordás con el chip renegade y el honda hrb había acelerado mucho mejor en 10,9 y éste se ubica en el medio con 11,4 segundos una aceleración modesta a ver yo siempre le atribuyo algunas décimas de lentitud a la caja cbt que suelo decir que es la kryptonita de estos motores nissan nunca me prestó un kicks con caja manual me gustaría probarlo pero también podemos atribuirle un par de décimas quizá a que como dije haciendo la prueba es un auto cero kilómetros el motor está crudísimo al momento de hacer la prueba no tenía ni 40 kilómetros rodados así que una aceleración así todo bastante modesta no no tiene mucho nervio ni picante a la hora de pisar a fondo y fíjate también pasa con el tiempo de cero 400 metros del cuarto de misa y los demás bueno son números esperables la velocidad máxima y también los consumos que no han variado prácticamente nada respecto de los kicks anteriores que habían probado destacándose sobre todo en ruta no porque la caja cbt esta es una de sus virtudes tiene una relación final muy larga entonces a esas velocidades entre 100 y 130 kilómetros por hora el motor va muy descansado muy bajas revoluciones y eso influye positivamente en el consumo y acá estamos en el interior de este nuevo kicks que no cambia demasiado no porque todo el diseño del panel es el mismo las contrapuertas por cierto todo medio plasticoso acá en las puertas pero el panel es agradable es moderno y a la vez es muy sencillo primera diferencia que notamos al menos yo respecto del último kicks que había probado bueno esta pantalla multimedia que es más grande tiene 8 pulgadas con el sistema nissan connect no que tiene todas las conexiones habidas y por haber obviamente con telefonía también enlace bluetooth y por debajo vemos ficha usb convencional y también una ficha usb c el usb más moderno más chiquito que ya tienen muchos dispositivos así que impecable este sistema multimedia que lo podemos usar también con el navegador del teléfono porque el auto no tiene y no quiero dejar de mencionar tampoco que esta pantalla nos muestra todas las imágenes de la cámara de retroceso también con la imagen cenital es decir podemos ver como en un dron el autito ahí chiquitito desde arriba o sea que tiene todas las opciones interesantes para estacionar y acá frente al conductor el tablero de siempre que como hemos dicho tiene una solución mixta con un velocímetro de aguja y el resto 100% digital porque es una pantalla donde vemos indicaciones de todo tipo el cuenta vueltas por ejemplo que simula hacer una aguja datos de viaje la temperatura del motor etcétera y además agrega hay una representación gráfica de la alerta de cambio de carril involuntario o sea cuando estamos cruzando de carril sin la luz de giro además de la alarma también lo podemos ver acá en el tablero en cuanto a la terminación bueno te decía todo es sencillo pero tiene algunas cosas interesantes como forradura en cuero o cuero ecológico acá en todo el panel en el volante y por supuesto los tapizados son de este mismo material tapizados para butacas que son cómodas la del conductor es regulable en altura y ofrece una muy buena posición de manejo con pedalera bastante profunda incluso y doble regulación de volante volante cómodo con base chata y en los rayos vemos bueno botones teclas para distintos sistemas destacándose los del control de velocidad crucero que el kit se había incorporado en las últimas ediciones de la serie anterior y en cuanto al equipamiento ya lo vamos a ver las grandes diferencias vienen o las grandes novedades vienen en el rubro seguridad en cuanto al confort no hay mucho más que agregar respecto de la edición anterior pero es interesante la incorporación de estos altavoces de la firma bose acá ubicados muy poco convencional esta solución en el apoyacabezas del conductor lo cual genera una sensación de sonido una calidad de sonido muy diferente es raro es un poco raro pero uno se acostumbra lo malo cuando te llama productor viste ponés el teléfono manos libres lo tenés acá al lado de la oreja y de vuelta viste pero son cosas que pasan iba a decir con mi mujer pero si me llamar la podría no 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 conviene a ver si todavía después así que bueno volviendo al equipamiento además de lo que ya venimos diciendo también mencionamos el climatizador automático el sistema manos libres para encendido que es por botón y también para apertura y cierre del auto no hace falta tocar la llave la podemos tener en el bolsillo así que en líneas generales está bien equipado faltan cosas puede ser por ahí un techo corredizo alguna cosita más pero en líneas generales está en un buen promedio y acá atrás es el mismo kick de siempre nada ha cambiado con algunas cosas buenas y otras no tanto las buenas es que tiene un correcto acceso tiene una buena abertura para acceder a esta parte del habitáculo fíjate que tiene buena altura al techo también y el asiento es realmente cómodo además si bien no sobra el espacio acá a lo largo todavía me queda un pequeño margen o sea no voy tan ajustado quizá lo peor es que es bastante angosto no es el más indicado para tres personas pero para dos chicos o incluso para dos adultos en una dinámica familiar la verdad que esta plaza traseras están más que bien y el baúl también tiene buena capacidad no es de los más grandes no es de los más chicos tampoco yo creo que es una capacidad adecuada y lo interesante es que por debajo de la alfombra tenemos un auxilio que si bien es de diferente medida que las cuatro ruedas del auto y que no tiene una llanta de aleación bueno es una rueda convencional que va perfectamente es equivalente y lo bueno es que al no ser de aleación hicieron un neumático sofisticado no es atractiva para los amigos de lo ajeno así que el señor ladrón no se gaste en chorearse la rueda del kicks porque no tiene sentido en términos dinámicos la verdad que el kicks es un auto muy agradable sobre todo para usarlo en ciudad porque tiene dimensiones acotadas la dirección no es de las más rápidas pero si dobla en espacios reducidos ya tiene muy buen diámetro de giro lo que facilita todo tipo de maniobra sobre todo las de estacionamiento y cuando salimos a la ruta no defrauda es un auto familiar por supuesto no tiene ningún atisbo deportivo pero para un manejo coherente la verdad que está bien puesta a punto la suspensión resuelve bien todo tipo de curvas se puede inclinar lógicamente en alguna maniobra muy exigente pero no transmite sensaciones raras el control de estabilidad funciona bien o sea que es un auto más que adecuado para salir y viajar tranquilo y si me pongo un poquito quisquilloso eso sí por ahí el confort de marcha se ve un poquito condicionado por el perfil bajo de los neumáticos que son 17 pulgadas con ese perfil bajito en esta versión full posiblemente las versiones menos equipadas las intermedias o debajo de gama tengan un per tienen de hecho un perfil más alto y el confort de marcha seguro es mejor no es malo pero a veces algunas pereza por ahí se cuela durante la marcha en empedrados caminos de parejo etcétera pero en líneas generales la puesta a punto de esta suspensión es muy buena y llegamos al rubro seguridad que es donde a mi juicio funcionalmente más mejoró este kicks 2021 porque al menos en la versión exclusiva tope de gama incorpora ayudas a la conducción de poquito van llegando estos sistemas de seguridad dinámica a estos segmentos inferiores y cuáles son bueno tienen básicamente freno autónomo freno autónomo que puede detectar peatones o puede detectar que nos estamos aproximando peligrosamente a otro vehículo y aplicar freno y lo aplican muy bien por cierto si el conductor no lo hiciera y para esto se vale de la cámara delantera que está ahí en el módulo del espejo en el parabrisas y del radar que como te decía lo tiene acá detrás del emblema de la marca en la parrilla esa información le sirve para tomar estas determinaciones pero esto no es todo tiene también detección de cambio de carril involuntario que bueno no corrige la dirección pero si hace vibrar el volante nos advierte que quizá nos estamos cruzando de carril o de mano peligrosamente por una distracción y entre otras cosas también en la detección de ángulo ciego nos avisa con luces testigo en los espejos cuando tenemos un auto quizá fuera del ángulo de visión de los espejos y a esto me estaba olvidando se suma también la detección de tráfico cruzado trasero o sea damos marcha atrás y está pasando alguien y ahí el sistema también nos va a alertar para no tener un accidente a esto por supuesto se agregan múltiples airbags para una carrocería que tuvo buenas calificaciones en la prueba del latin en cap por ahí no de las mejores pero una buena calificación al fin y por supuesto tiene control de estabilidad y repito una vez más que este kicks no vuelca volvemos a traer escena que esa prueba que hizo un colega un querido colega mío mexicano de una unidad mexicana que no tenía control de estabilidad todos los kicks que se vendieron de 2017 hasta acá sea cual fuera la versión siempre trajeron esp y por supuesto una vez más lo probamos en el autódromo y acá ahora otro paréntesis fijate en el esquive que hacemos nosotros a 100 kilómetros por hora la dificultad que tiene para volver al carril y aprovecho abro otro paréntesis más para decir que esta no es la prueba del alce nosotros hacemos la prueba del perro siempre decimos en el programa porque en la argentina se maneja rápido se maneja mal y no se cruzan alces pero si se cruzan perros todo el tiempo entonces nos interesa saber cómo resuelven los autos una situación de esquive de emergencia a esa velocidad bueno y en el caso del kicks fijate la dificultad que tiene para volver al carril es como que va barrenando de trompa me derecho hasta que vuelve al carril e hicimos la medición a esa velocidad a 100 kilómetros por hora reales demanda 38 metros lineales para volver al carril por el que circulaba después del volantazo esto por supuesto es una limitación que habla de un chasis al que le cuesta estabilizarse y el sistema bueno tiene que hacerlo de esa manera ahora es mucho mejor que suceda esto a no tener control de estabilidad y que la maniobra termine en un trompo en un vuelco en un choque o que tenga consecuencias mucho más graves esto es una observación negativa pero como nos iban a decir que en otros mercados y demás hacen la prueba del alce también la hicimos un esquive con vuelta al carril con los conos a la distancia que corresponden para cumplir el estándar de la prueba del alce y lo hicimos a 60 y 70 kilómetros por hora y las imágenes comprueban que el kicks no tiene ningún inconveniente ninguna deficiencia dinámica para volver a su carril en la prueba del alce en la prueba del perro de tn auto que es mucho más sofisticada y mucho más exigente ahí más o menos qué es lo que menos me gusta de este nuevo nissan kicks bueno voy a empezar a criticar nuevamente la caja cbt en principio por ser la única opción de transmisión en esta versión full por esto de perjudicar un poquito las prestaciones y además por no tener un comando manual tener más opciones digamos de manejo de la caja al menos en este nuevo kicks y de esto un poco se desprende insisto lo de las prestaciones modestas no tiene realmente buenas aceleraciones no es una mecánica picante y algo que también le noté que no dije en la nota cierta sonoridad en cierto ruido que se cuela por la zona trasera del habitáculo se siente mucho el rodamiento sobre todo cuando por ahí hay arenilla o está medio mojado bueno creo que hay la insonorización inferior no lo había por ahí notado en otros kicks creo que debería mejorar un poquito y en este sentido también la calidad y presentación y exceso de algunos plásticos como las contrapuertas y algunas zonas bajas del habitáculo y esto no sé si criticarlo porque ya es ser muy exigente pero bueno para eso estamos no ese defecto a la hora de corregir la trayectoria a 100 kilómetros por hora o más que presenta el esp sobre este bastidor sobre esta carrocería y creo que merecería también algún ajuste y por último la antigüedad de la mecánica no porque sabemos en este segmento que hay motores con turbo más eficientes más modernos con mejores prestaciones mejores cajas también así que creo que hubiera sido bueno en esta renovación cambiar la mecánica y lo que más me gusta de este nuevo kicks 20 21 sin dudas los cambios en el diseño estos retoques estéticos que a mi juicio le sientan muy bien se lo ve más moderno más atractivo y hasta más elegante te diría y un ítem muy importante la mejora en el nivel de seguridad está entre los más seguros de este segmento con estas ayudas a la conducción que ha recibido bien por nissan por insistir en este aspecto y si bien mencionamos esa pequeña dificultad de control de estabilidad maniobras extremas a alta velocidad hay que decir que el comportamiento dinámico es muy bueno o diría el equilibrio dinámico entre lo que es el desempeño en ruta y la practicidad en la ciudad relacionado con esto la solidez general que se siente también al manejar en caminos de tierra se lo siento un auto realmente bien armado bien sólido destacó también el equipamiento de confort que es realmente completo y así como critiqué la antigüedad de esta mecánica destacó su confiabilidad y es por eso quizá que nissan insiste en su conservadurismo algo que se ve también en el nuevo versa y en el nuevo centro también que no han equipado motores con turbo más sofisticados sino que siguen con la opción de siempre un poco anticuados pero con una probadísima confiabilidad y por último los precios fijate la versión sense con caja manual que es la de entrada de gama cuesta esto en un valor razonable al menos en el precio sugerido oficial por nissan hay que ver qué pasa después en el concesionario y la versión más cara es la tope de gama la exclusive que estamos probando nosotros cuyo valor se asciende a un numerito mucho más alto que sin embargo sin embargo si urgamos si nos fijamos en todos los modelos de este segmento bueno el kicks si bien va aumentando como los demás mantiene una interesante relación el precio producto o costo-beneficio así que sigue siendo en términos racionales para mí una de las mejores compras de este segmento de los cruz sobre compactos o del segmento inferior